DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización La nueva gran actualización de Virtual DJ El año pasado conocimos, en el 2019 Conocimos la versión Virtual DJ 8.4 O mejor conocida como Virtual DJ 2020 Este año, en el 2020 Estamos recibiendo la gran actualización Que es la 2021 Y hace referencia al número 8.5 Entonces es Virtual DJ 8.5 Versión 2021 Ok, entonces vamos a abrir aquí la página de Virtual DJ Y nos dice que es la build 59.18 Y fue lanzada el día de hoy 6.18.2020 ¿Listo? Entonces ya está para su descarga Y nos dice que es la nueva versión de Virtual DJ 2021 Aquí nos habla sobre el futuro de los DJs Está aquí ahora ¿Listo? Vamos a leer un poquito las características Y en un próximo video Ya vamos a examinar un poquito más a profundo Cuáles son todos los cambios que trae esta nueva versión Pero pues con esto quiero adelantarles esta gran noticia Que yo sé que muchos de ustedes ya estaban esperando un gran cambio en Virtual Y este es el que estaban esperando Entonces Virtual DJ 2021 Utiliza tecnología avanzada Y el poder de las computadoras modernas para revolucionar Lo que los DJs pueden hacer Eso es más o menos lo que traduce Después sigue Con la separación de las frecuencias en tiempo real En cualquier pista De los mashups en vivos y perfectos Ahora van a ser posibles Entonces nos permite Por medio de la ecualización O de la nueva ecualización Poder separar No solamente la frecuencia Sino también separar Los elementos que componen Una canción Ahora con los interruptores La nueva modalidad El Modern EQ Ecualizador Puede lograr Una separación mucho más precisa De los ecualizadores Basados en frecuencias tradicionales Y ayuda a lograr Transiciones perfectas Como nunca antes Entonces lo que estábamos hablando anteriormente Otro de los puntos Es los nuevos pads Que le permitirán crear mezclas Y remixers en vivo En tiempo real Fácilmente Y dejarán Volar toda tu creatividad Las nuevas formas de onda Brindarán una visión Más clara Que nunca En sus pistas Entonces Esos son digamos que Los grandes cambios Que va a tener Virtual DJ En esta Nueva versión Y hace referencia Más que todo A la nueva forma De ecualización Que podemos Quitar Diferentes elementos De la pista Para así Formar como Lo hacía Tractor Hace unos años Los stem Pero estos No hay necesidad De comprarlos Estén separados Sino de una canción Original Usted puede Separar Todos los Elementos Mañana Vamos a sacar Ya un video Yo ya tengo Instalado La nueva actualización Voy a analizarla Un poquito más Para Mostrarles bien Cuál es el proceso Que es lo nuevo Y toda pues Mi versión De esta nueva versión De Virtual DJ 2020 Por favor En la caja de comentarios Dime Que te parece Esta nueva versión La verdad que En estos momentos Estoy un poquito Digamos que Emocionado De esta gran noticia Ya lo Probé Ya tuve Mis primeras impresiones Y lo que hace Pues Fabuloso Pero pues Mañana Vamos a Arrancar Unos Video tutoriales Bien en serio Donde vamos a explicar Cada una de estas nuevas Características Entonces no se pierdan Suscríbanse al canal Si todavía no lo están Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de estos videos No se olviden de comentar Que les parece Esta nueva noticia Y ya lo saben Ya pueden Descargar esta nueva versión De Virtual DJ 2021 Versión 8.5 Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye